Hay que contar los bollos antes que nazcan Así dijo un amigo Pa' lograr hacer dinero hay que arriesgarse Para que hacerse un homero Crírico para las armas y pa'l volante Las calles poco lo alcanza Maestro para el cerebro Ponga esa trucha Si hay chance hasta ti me enredo Las leyes mamá del río No me preocupo Yo le doy jale al doctor Más tú vas en el panteón Tal vez un día Las cosas se hace el mejor Más tú vas en el panteón Al abrace un señor De los mujeros que no están en la prisión En las buenas y en las malas Quiso un corrido De amigueros es honor Por lo mejor No creo que no Nano Para dices que atracen Para dellos Que no me subes Estكون Que no te salió Mirá La princesa César Y Que no me supo Que no me supo Taino